Yo tengo la fortuna de abrir la conversación primero con mi queridísima, muy querida Adriana Paz, que está en este estudio y viene acompañada de Roberto Duarte. Roberto, bienvenido. Gracias. Para platicarnos acerca de su experiencia en la filmación de esta película, casi una gran estafa, que se estrena hoy en varios cines del país, con 450 copias se aventaron esta película. Es un dato curioso. Le mando un abrazo a Silvestre López Portillo, por cierto, que me está escuchando. Un fuerte abrazo con cariño. Es la primera película de una nueva distribuidora, que es Grupo Imagen. Sí, ¿no? Qué bueno. Eso, más allá de la película, es un detalle importante, ¿no? Digno de destacar, pues. Sí, a ver si pasa algo también con otras películas, con este grupo, y está increíble que haya, pues entre más competencia, más diversidad y más posibilidades. ¿Y cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Satisfecha? ¿Contenta con tu trabajo en la película? Sí, 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 sí. Estaba nerviosa, porque no es algo a lo que yo esté acostumbrada, pero justamente quería eso, quería divertirme, quería hacer algo más ligero y quería que la gente me viera de otra manera, ser un personaje diferente, y me enorgullozco de la apuesta y del riesgo. ¿Cuándo hiciste esta película? Noviembre del año antepasado. Sí, 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 hace año y medio. Prácticamente eso fue lo que te llevó a aceptar este papel en un proyecto como este, después de ser ganadora de un ariere. O sea, me llamó la atención, la verdad, de las cosas, ¿no? Sí, sí, también para que otro público me conozca, y también igual, y eso puede traer público al otro cine que hago, ¿no? Al otro cine, pero que en final es cine, somos actores, no somos actores de cine independiente, actores de comedia. Creo que eso hay que romperlo, hay que romper los estereotipos y los prejuicios de nosotros hacia ese cine y de vuelta, porque tiene su complicación la comedia, es una cosa seria, como también lo decían por ahí, y creo que lo que uno tiene que aportar y el cine para nosotros puede ser muy enriquecedor. ¿Ya vieron la película? Ya, ya la vimos, ya la vimos, estuvimos el, ¿qué fue? ¿el martes? El martes para la premiere. El martes para nuestra premiere, este, y pues sí, fue muy satisfactorio ver tu trabajo después de año y medio, ¿no? En el que pasan muchas cosas en medio de trabajo y de pronto se va al olvido, y volverte a encontrar con el trabajo y ver, ¡ay! ¿Cumplió con la expectativa de ustedes como actores? Sí, 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 sí. Eso es curioso, ¿no? A veces tú lees el guión y ves una película, después la realizas y ves... Y ves otra, y luego la ves en pantalla y es otra, ¿no? Claro. En este caso, su expectativa se cumplió el 100. Sí, sí, sí. Sí, particularmente sí. Sí, creo que es algo que a la gente le va a gustar, que yo creo y espero que funcione mucho, y que se divierta la gente tanto viéndola como nosotros cuando la hicimos, porque la verdad me dio... ¿Te sentiste cómoda? Sí, me divertí. Sí. También salí del confort, ¿eh? Y había veces que yo decía, improvisa... O sea, esta toma es de ustedes. Guau. Y yo decía, ok, la responsabilidad de, ok, tengo que aportar algo nuevo y esta es mi toma, entonces, ¿qué tengo que hacer? Qué comodidad para el director, ¿no? ¿Qué comodidad? Sí. No, bueno, ya que tenía el su toma. Es el trabajo de los actores, ¿no? No, pero es un... Esta toma es suya, échale ganas, ¿no? Pero es un gran regalo, ¿eh? Es un gran regalo para el actor también, o sea, porque es tuya hasta cierto límite, porque conoces la estructura de la escena, conoces el personaje, conoces los alcances a donde puede llegar o no la escena, y dentro de ese parámetro tienes que construir un ritmo de comedia, y debes de construir la situación y habitarla, entonces, sí, es bien divertido tener esa posibilidad. Pero tengo entendido que gran porcentaje de la película se filmó en plano secuencia, ¿no? Sí, un 60%. Y esto es como complicado también para los actores, es un reto extra, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor la gente que no sabe, que no está escuchando que es un plano secuencia, pues es una toma que no corta, ¿no? Que sin corte. Que sin corte, que se alarga, ¿no? Pues sí, entonces la responsabilidad de que todo funcione, porque al menor error, no es como, bueno, vamos a hacer este pedacito y luego seguimos con lo otro. Si algo falla, tenemos que hacerlo todo desde el principio. Oye, yo siempre, lo sabes, no nada más he sido admirador de tu trabajo como actriz, sino de tu belleza. Y aquí a los caballeros nos regalas una... Bueno, que sí, habíamos visto, pero de otra manera, ¿no? De otra manera, con Miranda, ¿no? Con Miranda, exactamente. No, esta sí. Esta sí se dejó y... Se soltó el pelo. Sí, sí, no, no, no. Se aventó del tobogán de cabeza, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Te agradecemos. Todos tus admiradores agradecemos muchísimo ese detalle. Ah, pues muchas gracias. De aquí yo siempre me voy muy... Con el ego muy alto. Pero sí, me divertí también mucho en eso. Es un personaje muy estrafalario, muy... Ya, ahí estamos viendo. Sí, sí, sí. El visón. El todo. Sí, fue muy divertido eso. Sí. Entonces, bueno. Oye, la escena esta de... De Bajos Instintos. Qué cosa, Adriana. Te calmas, por favor. Espérame. Oh, no digas. ¿Cómo no? ¿Qué dije? La escena esta de Bajos Instintos. Lo que la... Bueno, prepárense. Lo que más referida, ¿no? ¿Cuántas escenas tendrá Bajos Instintos? Yo no dije cuál. Tú eres la que te está sonrojando. Me estás sonrojando, Javier, por favor. Está sensacional. Se ve que te divertiste. Sí, sí lo dije. Oye, tú eres pedagogo, ¿verdad? Sí. Teatral, además. Sí, sí, sí. He desarrollado mucho la pedagogía desde que regresé a México. Sí. Tengo publicado incluso un libro de mi metodología particular al respecto de la comedia. Sí. Y entonces, de pronto que estén ya buscándome para este tipo de trabajos, o sea, acabo de hacer Blue Demon también y ahora esto. Pero, pues, está padre porque es una forma de confirmar que lo que planteo en las aulas funciona en la escena, ¿no? Sí. Funciona en la escena no solamente teatral, sino también en un set cinematográfico y en la televisión. Y te dieron la oportunidad también de mofarte de algunos directores, ¿no? Sí, eso está bien divertido. Eso está bien divertido. He conocido muchos del tipo. Me imagino, ¿no? ¿Quién no se ha topado con ese director de comerciales chafas que cree que se va a ganar un Oscar con su trabajo? Sí, que se juran genios. Se juran genios. Se juran genios y dueños de la verdad y del hilo negro. Eso para ti estuvo muy rico. No, muy divertido. Muy divertido. Es una especie como de venganza también. Sí, fue venganza y una burla cínica al respecto del carácter de ese tipo de personaje. Sí, lo retrataste muy bien. Sí, fue muy divertido hacerlo. Muy divertido. Oye, Adriana, ¿qué viene para ti? Bueno, esta película se estrena hoy. Se estrena hoy. Es un día muy especial. Nos tronamos los dedos. Sí. Sí, ya sabes, el primer fin de semana es determinante para la permanencia de las películas en cartelera. Entonces, es bien importante. De las mexicanas, ¿eh? Sí, sobre todo. De las otras no tanto, ¿no? Sí, ya sé. De las mexicanas, sí. Es importante que la gente vaya a apoyar la película este fin de semana, que nos echen la mano y que vengan a consumir el trabajo que se hace aquí. Así es, así es. ¿Qué viene para usted después? Pues estoy también con el estreno de la peli que hice en España, el autor. Me voy a Toronto y me voy al Festival de San Sebastián. Estamos en competencia oficial. Es una película muy buena y espero que venga a México porque tiene coproducción mexicana. Estamos Tenoch Huerta y yo, los únicos mexicanos. Pues en principio eso y cerrando algunos proyectos aquí y fuera de México. Pues con muchas cosas, estoy muy contenta. Pero esto también va a impactar tu carrera de cierta manera. Pues eso espero. Al haber aceptado un proyecto así también, creo tú tienes planes con tu carrera, ¿no? O sea, esto no lo hiciste sin intención, ¿no? O sea, hay algo proyectado. Sí, por supuesto. ¿A dónde quieres llegar como actriz con esto? Pues mira, quiero no ponerme límites y quiero abrirme a otro público, como te decía. Exacto. O sea, era un poco romper el estereotipo que igual se tiene de mí. Como verme como actriz de cierto tipo de cine y en cierto tipo de personajes. Quería romper eso, ese prejuicio y también romper el mío, ¿no? De pronto, ay no, este, como verlo como algo menor, no. Tiene importancia y hay un aprendizaje importante. Y bueno, ampliarme al público y hacer otras cosas. O sea, era romperme, diversificarme. ¿No te preocupó de repente el prestigio? Pues no, yo creo que uno... Porque tú estás como en un lugar, ¿no? Estabas como en un lugar, estabas como en un lugar, ¿no? Sí, pero creo que uno tiene la responsabilidad y la posibilidad de dignificar su trabajo a donde quiera que vaya y hacerlo con el mismo compromiso con el que haces una peli que va a San Sebastián a hacer esta película que para mí no es menos, ¿sabes? Este es mi trabajo como actriz, así como él que viene del teatro. Y también creo que eso a la gente le da la posibilidad también de ver otro tipo de trabajos, otro tipo de actores en este tipo de cine. Hay que recordar que es una comedia. Claro. Hay que señalar que es una comedia. Es una comedia prana. Como tal, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algo importante a destacar, que los tiempos están cambiando. Y es válido también apostar a los contenidos que van a las masas, como este tipo de proyectos, y que la industria esté ya pensando en actores como nosotros para este tipo de proyectos, es porque se están dando cuenta en la competencia internacional que la calidad tiene resultados. Porque ahora en cualquier plataforma entras y ves trabajos que hacen en todo el mundo, que tienen un nivel de calidad porque son buenos actores, porque hay buenos directores, porque hay buenos escritores, y pues las cosas aquí están comenzando a suceder. Vienen con 20 años de retraso, pero están comenzando a suceder este tipo de apuestas. Y que al final el público sea el que juzgue, ¿no? Sí, que lo digo, siempre lo digo. Y el público va a ser beneficiado, porque con la segmentación que existía, con esta división de públicos y de trabajos, el que salía perdiendo era el público. Así es, que vaya al cine, que vea la película, y que la juzgue, punto. Exacto. Si está mala, que lo diga. Exacto. Si está buena, también. Y que disfruten lo que hay bueno en la película, y que reprueben lo que no les gusta de la película. Roberto, gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Adriana, un placer verte. Muchas gracias. Siempre. El placer es mío también. Siempre y en todos los sentidos, además. Gracias.